Entonces, este documento es parte de un capítulo de un libro que se llama Rapid Prototyping. Uno de los capítulos es de diseño de robots, de robots móviles específicamente. Entonces, les recomiendo que lo lean, no vamos a alcanzar a ver todas las cosas que están escritas aquí en el curso. Pero hay un aspecto fundamental en el proceso de diseño. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que definir cuáles son los objetivos de diseño. Y dentro de esos objetivos de diseño, uno puede definir, aquí, System Objectives, podemos definir cuál es la masa del robot, cuál es la velocidad a la que va a funcionar, cuál es la aceleración a la que va a funcionar ese robot. Por ejemplo, si yo tengo una silla de ruedas eléctricas, y vamos a tener una persona, y entonces la silla tendrá baterías, más las ruedas, esta persona va a tener una cierta masa, y tenemos que poner motores. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a mover esta silla? Esta silla tendrá que acelerar, llegar a una cierta velocidad máxima, y después en algún momento va a tener que frenar. Y la aceleración no puede ser una aceleración muy repentina, sino va a ser incómodo para la persona, o si es una frenada de golpe, también la persona podría caerse de la silla, tendría que andar con un cinturón o algo así. Entonces, esa velocidad máxima la podemos poner en 8 metros por segundo, en 15 metros por segundo, ¿en qué número la ponemos? Y uno podría pensar, bueno, ¿a qué velocidad camina una persona? Si uno busca eso en Google o Wikipedia, normalmente las personas caminan a 0,6 metros por segundo. De hecho, es interesante ver estadísticas que se utilizan en Japón, en el diseño de estas cintas transportadoras mecánicas, como las rampas que hay en los supermercados. Normalmente en todo el mundo están puestas a 0,6 metros por segundo, porque esa es como la velocidad promedio de las personas. En Japón están a 0,7, 10 centímetros por segundo un poquito más rápida, porque parece que culturalmente están acostumbrados a andar a un pasito un poco más acelerado. Y ellos utilizan otro estándar en esas correas o cintas transportadoras. El punto es que ponemos en una silla, bueno, si la silla va al lado de las personas, en una vereda, debiera ir por lo menos a esa misma velocidad, ¿no es cierto? Y si la silla quiere alcanzar a alguien, bueno, tiene que ir un poquito más rápido que caminar. Entonces podríamos poner que la velocidad de esta persona va a llegar a 2 metros por segundo. ¿Cuánto pesa esta persona? Bueno, uno podría sacar estadísticas. Si ustedes miran las estadísticas en los ascensores, dicen típicamente 8 personas, máximo como 560, o sea, no, 640 kilos, están asumiendo un peso por persona de entre 75, 80 kilos en promedio. Hay personas que pesan menos, personas que pesan más. Entonces la masa también va a tener que tener un cierto valor. Podríamos poner acá 80 kilos. Pero además está la silla. Esta persona puede que tenga una mochila y que lleve libros adentro o algo. Están las baterías, etcétera. Podríamos llegar fácilmente a tener 100 o 150 kilos. O sea, la persona más la silla, más la masa de la silla, aquí podríamos tener otros 70 kilos. Si hacemos una silla muy pesada, la persona, o los que ayudan a la persona, tampoco la van a poder cargar, esa silla. Hay unas sillas de ruedas, de hecho, que no se pueden cargar. Uno las tiene que subir por una rampa. Esas que hay en los supermercados son bastante grandes. Entonces podría ser que entre todos hayan 150 kilos. Bueno, entonces dijimos que llegamos a esta velocidad de 2 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo pasamos de 0 a 2 metros por segundo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué número podríamos poner? ¿10? ¿11? ¿20? ¿El valor de la aceleración? Sí, sí. ¿Cuánto ponemos de aceleración? Pongamos 10 metros por segundo al cuadrado de aceleración. ¿Y por qué sería eso, Tomás? ¿Por qué 10? ¿Cómo se te ocurre ese número? ¿Alguna razón? No, igual, de hecho, sería demasiado, porque necesitaría mucha fuerza. Nos va a dar una fuerza grande, sí, pero ¿alguien sabe qué es 10 o qué es parecido a 10? A ver, a ver, es parecido a 10. Exacto, ¿no? O sea, eso es como caída libre. O sea, empujar a alguien a 10 metros por segundo al cuadrado es casi como lo mismo que sentiría alguien que está saltando el primer piso, segundo piso, da lo mismo. Pero es una aceleración bastante grande. Podríamos calcular cuál es la aceleración, no sé si ustedes saben, autos que son de alto desempeño, algunos Porsche, Lamborghini, cosas así, llegan a tener una velocidad de 100 kilómetros por hora en un tiempo que típicamente rondea los 4 segundos. Hay algunos que actualmente son mejores que eso, pero para hacer el cálculo fácil. Entonces, uno dice, bueno, la aceleración es velocidad dividido por el delta T, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 100 kilómetros, pasamos a metros, ¿no es cierto? Lo dividimos por 3.600 y esto lo dividimos por el tiempo que es 4. Entonces, tendríamos que los 3.600 los podemos multiplicar por 4, eso va a ser 12.000, son 14.000 y algo, son 100.000. Y aquí tendríamos 14.400. Entonces, sacamos estos dos ceros acá, 144, para hacer el cálculo fácil, se lo podemos redondear a 150. Estamos encontrando un valor aproximado. A 150, aquí nos vamos con el 0 y el 0, el 10 lo dividimos, esto es 2, 3, o sea, 2 tercios son 0.66 metros por segundo. O sea, incluso el auto, o un auto súper rápido, ni siquiera está llegando a la aceleración de un metro por segundo al cuadrado. Es bastante menos, ¿cierto? Ahora, podríamos pensar que una silla pueda llegar a esos 2 metros por segundo en un segundo, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, pero se soltó un 0 en la división. Tienes toda la razón, ¿cierto? Entonces, ¿me daría cuánto? ¿6.6? Sí, son como 7. Son como 7 metros. Ya me parecía muy lento. Sí. Ya, qué bueno que estén atentos. Gracias y... Claro, son 7 metros por segundo, pero ni siquiera llegamos por segundo cuadrado. O sea, ni siquiera llegamos a la aceleración de la gravedad. Entonces, poner 10 está como fuera de... O sea, necesitaríamos un motor súper potente para llegar a 10 metros por segundo al cuadrado. No es que no se pueda. ¿Cuánto sería razonable, entonces, para una silla de ruedas? O sea, si nosotros estamos pensando que la persona está sentada y que se empieza a mover en su silla, sería razonable esperar como 1 o 2 segundos en llegar a los 2 metros por segundo. O sea, en llegar a la velocidad máxima de 2 metros por segundo, esperar 2 segundos. No es algo de vida o muerte. Por lo tanto, en esa situación, si nosotros decimos aceleración igual a velocidad, 2 metros por segundo, dividido por 2 segundos, ¿cierto? Esto nos va a dar 1 metro por segundo al cuadrado. Ya, ok. No son 7 metros por segundo al cuadrado, son 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, aquí voy a escribir a este lado la potencia. La potencia es, dijimos, fuerza por velocidad. Ahora, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. Por velocidad, entonces, ¿y cuál es la masa? 150. Aceleración, fácil. 1 metro por segundo al cuadrado. Velocidad, 2. Ya, esto nos da 300. Esto está en unidades de, si se quedan las unidades, les va a dar unidades de watts. O sea, necesitamos un motor de 300 watts. Bien, 300 watts es lo mismo que, o muy parecido a 0.5 HP. Ustedes ven cuál es la potencia que tiene normalmente un auto como un Porsche, un Lamborghini o uno de esos autos. Esos autos andan como con motores de 240, 300 HP. Así que, estamos bastante lejos. Pero, obviamente, ¿por qué tienen ese valor de potencia? Porque tienen que mover una masa de 1000 kilos en un periodo de tiempo muy agotado. Y, entonces, primera conclusión es que necesitamos un motor, o dos motores, ¿no es cierto? Porque esa potencia la dividimos entre cada rueda de 150 HP cada uno. De hecho, si ustedes van a buscar motores de repuesto para sillas de ruedas, y empiezan a googlear eso en eBay o en donde sea, van a ver que son motores más o menos de ese valor. Esta es la potencia mecánica. La potencia eléctrica, si ustedes recuerdan, la potencia eléctrica es voltaje. Entonces, esta es una V de voltaje, no de velocidad. Esto es voltaje por corriente. Entonces, si estamos trabajando con motores de, por decir algo, 12 volts, ¿cierto? Como los motores de un auto, por la corriente, eso nos tiene que dar igual a 300. Entonces, la corriente en este caso sería 300 entre 12. Aquí tenemos 2, 6, 6, 60, 25 ampers. Eso es lo que necesitamos para estos motores que van a tener que usar una electrónica o un puente H que tiene que dejar pasar a través de los transistores 25 ampers, que no es menor. O sea, no se pueden hacer con transistores que son los que habrían usado para el robot del proyecto. Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que caracterizar inicialmente ese movimiento. ¿Ya? Eso es como el mensaje, el primer mensaje fundamental. Y dentro de estas especificaciones de movimiento, yo partí con un ejemplo tan simple como hacer una silla de ruedas eléctricas. Ustedes podrían pensar en cómo hacemos un dron. ¿Cierto? Puede tener 4 motores, 6 motores, a qué velocidad va a volar, cuál es la fuerza que tiene que ejercer durante ese vuelo, incluso si se mantiene en reposo. Aquí, en el caso del dron, si se mantiene en reposo, ustedes dirán, bueno, el dron está... Aquí voy a dibujar los rotores, ¿no es cierto? Una hélice, aquí hay otra hélice, aquí hay otra, y aquí hay otra. Entonces, la fuerza que hace cada una de estas, ¿no es cierto? La fuerza de propulsión, por 4, tiene que ser igual a, por lo menos, m por g. ¿Cierto? Porque esto, la gravedad lo quiere tirar al suelo. Nosotros, por otro lado, tenemos que luchar con los rotores para que esto no caiga. Entonces, sabemos que esa fuerza, este f, va a tener que ser por lo menos m por g. Si además nosotros queremos acelerar con una aceleración a hacia arriba, vamos a tener que hacer una fuerza, o sea, la fuerza de propulsión, va a tener que ser m por g, más la masa que tenga el sistema por la aceleración a la cual lo queremos sacar del reposo, ¿no es cierto? Porque una cosa es que esto esté en equilibrio estático, flotando en el aire, pero no quiere decir que no esté haciendo nada, está gastando batería. Entonces, un error típico es decir, ah, sí, la fuerza es m por g, pero como está quieto en el aire, la velocidad es cero, por lo tanto, fácil, potencia cero. No, eso está mal. La potencia no es cero. Y en realidad, esto sí se está moviendo. Lo que pasa es que, si bien no se está moviendo con respecto al suelo, a la Tierra, ¿no es cierto? Aquí está la Tierra, hay aire, o si nosotros tuviésemos un microscopio, estamos viendo que hay partículas o moléculas de aire que están fluyendo a través del álabe, ¿no es cierto? Si este es el álabe del rotor, aquí está el rotor, esto está tomando aire y lo está empujando, lo está proyectando en una cierta dirección. Es como si estuviese en un bote a remo, ¿no es cierto? Meto el remo en el agua y empujo el agua. Esto también se está empujando contra el aire. De hecho, no podría usar hélices en el espacio vacío, porque no tendría contra qué empujarme. Entonces, sí estoy moviéndome y sí tengo una velocidad. Y tengo que considerar mi velocidad de estas moléculas de aire. O sea, en realidad me estoy moviendo con respecto al aire. No me estoy moviendo con respecto al suelo, pero sí me estoy moviendo con respecto a otro fluido. O, visto desde otra perspectiva, estoy haciendo que el fluido se mueva alrededor mío. Entonces, sí hay una velocidad. Y el número que tengo que poner acá, ¿no? Es el número correspondiente a esa velocidad relativa. En el cálculo. Eso, digamos, para que lo tengan presente. Ahí podríamos empezar a especular a qué velocidad se mueve el aire si tengo un rotor que está girando con una cierta cantidad de RPM. Uno podría decir que si yo tengo una molécula que parte aquí y esta aleta tiene una cierta distancia o un cierto ancho, esto es súper fácil porque geometría, ¿no es cierto? Yo puedo ver cuál es el ángulo alfa de ataque de la hélice. Yo tengo que desplazarme en una cierta distancia vertical. Entonces, dado el ancho de la hélice, dado el ángulo alfa, yo puedo saber que por cada A a la B tuve que empujar una molécula una cierta distancia y después yo puedo contabilizar cuál es la distancia barrida horizontalmente por la hélice cuando gira. Y ese es, en un cierto periodo de tiempo, y ese es el periodo de tiempo que la molécula se demora en bajar. ¿Es cierto? Desde el inicio, asumiendo que nunca se despega, que no hay turbulencia. Obviamente aquí hay un supuesto bastante simplificado del asunto, porque si uno quisiera modelar esa potencia de manera mucho más precisa, habría que utilizar algún software para simulación de elementos finitos con flujos, ¿cierto? Compresibles, como es el caso del aire. No vamos a entrar en ese detalle, pero por lo menos transmitirles que sí tenemos una manera de empezar a abordar estos problemas de movimiento. ¿Y por qué planteo estos dos casos? Porque aquí yo hablé de algunas cosas, ¿cierto? El drone o el UAV, ¿cierto? El Unmanned Aerial Vehicle, como dirían en inglés, está posicionado en relación al suelo a una cierta altura h. Entonces yo estoy hablando de que un objeto está referido a otro objeto, que es la Tierra o algún otro punto en el espacio. O está referido a las moléculas de aire, que también se están moviendo. En el caso de un brazo robótico, yo puedo tener un brazo robótico que está anclado a un pedestal o a una mesa, y este brazo tiene un hombro, tiene motores en el codo, ¿no es cierto? Y tiene una mano, o un gripper, y ese gripper se mueve en el espacio. Cuando yo muevo el motor número dos, que es el codo, ¿no es cierto? Entonces se va a mover este robot y a su vez el robot tiene un hombro que mueve la primera articulación, Q1. Entonces el punto es que yo tengo el antebrazo, que tiene una masa M2, tengo el brazo, que tiene una masa M1, y cada una de esas masas se está moviendo. Uno puede usar coordenadas polares, por ejemplo, para decir cuál es la velocidad del centro de masa, calcular cuál es la aceleración de ese centro de masa, multiplicando eso por la masa, saber cuál es la potencia de ese movimiento. Si ustedes se han fijado, por ejemplo, los atletas que están haciendo lanzamiento de jabalina o lanzamiento de la bala, cuando giran, o cuando lanzan la jabalina, o la bala, la tienen muy pegada al hombro, y el codo lo tienen pegado contra el cuerpo. No, no tienen el brazo estirado, totalmente alejado del cuerpo, porque el momento de inercia es masa por radio al cuadrado. Entonces, para los movimientos de giro, mientras más largo es el radio, más cuesta hacerlo, lo cual significa un esfuerzo mayor, una potencia mayor, y la potencia está ligada a la energía. Entonces, lo lógico es tratar de traer la masa que uno quiere mover, lo más cercana al centro de giro, girar y después tratar de hacer un movimiento traslacional. Las cosas que vamos a ver en este segmento del curso, si bien son las nociones fundamentales, uno las podría también aplicar a sistemas como robots humanoides o cosas más complejas. El curso es un curso de introducción, así que no vamos a entrar a modelar sistemas que tengan tantos cuerpos, pero sí me interesa que ustedes tengan una noción de por qué estas cosas sirven. El problema está en que muchas de estas cosas probablemente les van a parecer al principio un poco áridas, o aburridas, o tediosas, pero son realmente fundamentales. Entenderla es fundamental para poder después diseñar correctamente un robot. Tenemos que identificar cuáles son esas entradas del sistema, cuáles son las salidas, y por entradas nos referimos no solamente a señales eléctricas, yo podría decir el voltaje que le aplico al motor, la corriente que le aplico al motor, es una entrada al motor, y una salida del motor es un movimiento mecánico. Esas efectivamente son variables, pero también están variables descriptoras del sistema como un todo. Yo como usuario quiero que este robot empaque cajas, las mueva a una cierta distancia, esas serían como mis variables de entrada del sistema, y mis variables de salida son básicamente el movimiento realizado a una cierta cantidad de repeticiones por segundo, por minuto, lo que sea. Entonces, en el proceso de diseño yo primero tengo que establecer cuáles son esas condiciones de operación para poder diseñarlo correctamente, y después poder elegir el hardware correcto, los sensores, los actuadores que tengan que utilizarlo. Eso revísenlo bien en detalle. Y aquí hay un diagrama que también es muy útil para entender cómo se diseña el sistema, porque al final yo voy a llegar a una etapa donde uno va a tener planos de fabricación mecánica, planos de fabricación eléctrica y de software. Pero ¿cómo llevo a esta etapa final? Si se fijan, primero tengo que definir la tarea. ¿Qué es lo que va a hacer el robot? ¿Va a llevar cajas? ¿Va a ser un dron que va a repartir cajas, como dice Amazon? O sea, si calculan es totalmente ineficiente energéticamente. Si comparan la energía de un dron levantando cajas contra un robot con ruedas haciendo lo mismo, un robot con ruedas gana por lejos. Obviamente puede que el dron que vuela tenga otras ventajas que tienen que ver con saltarse el tráfico, no tener que lidiar con personas o evitar colisionar con personas, pero energéticamente no tiene sentido. Pero bueno, hay que definir cuál es la tarea, cómo la vamos a hacer, ¿no es cierto? En qué ambiente es un robot que va a estar trepando volcanes para explorar al interior de un volcán, necesita tener resistencia a altas temperaturas, se va a tener que mover encima de piedras, o sea, tal vez no le funcionen ruedas convencionales, tengan que usar orugas o algún tipo de pata. Entonces, una vez que uno establece ese ambiente de operación, uno llega a la parte de análisis cinemático. Esa es la parte fundamental, y esa parte es fundamental para hacer la selección del actuador, así como hicimos en el caso de la silla de ruedas. Y después entramos con el diseño estructural. Y aquí hay un proceso que es iterativo, porque lo que pasa es que uno empieza a elegir partes para el robot y uno se da cuenta que las baterías que se requieren son bastante pesadas, y que probablemente los motores elegidos inicialmente, en esta etapa de selección del actuador, no son capaces de mover el robot o el mecanismo a la velocidad o con la aceleración deseada. Por lo tanto, hay que encontrar el motor del tamaño siguiente. Ahora, si yo tengo un robot al cual le puse unos motores exageradamente grandes, probablemente se cumpla, pero también estoy siendo ineficiente porque estoy gastando más recursos, ese robot va a ser más caro, y yo tengo que competir contra otros robots que pueden estar en el mercado, haciendo cosas parecidas. Por lo tanto, no es menor diseñar correctamente el robot. Después tengo que elegir los sensores, ¿qué variables tengo que medir? Tengo que medir la velocidad en las ruedas, si quiero posicionar el robot, si es un robot que funciona en exteriores, voy a necesitar probablemente un GPS, etc. Entonces, una vez que tengo estos loops resueltos, puedo entrar a la parte de diseño mecánico, y a la de diseño eléctrico, y a la construcción del prototipo, etc. Entonces, un punto importante, que esto deberían haberlo visto con Daniel, pero aquí, digamos, lo puedo básicamente resumir, son cuáles son las partes del robot, y aquí lo estoy ilustrando con un robot móvil, pero esto también es válido para un brazo robótico, o para un humanoide. En el caso del robot móvil es más fácil verlo, porque vamos a tener las ruedas, y estas ruedas están conectadas a los motores, aquí están los motores, aquí hay un motor, a través de una caja reductora, como que se vea un poco más. Aquí hay un objeto que es la caja reductora, esa caja es esencial, ¿por qué? Porque normalmente los motores eléctricos giran a velocidades altas, estamos hablando de 5.000, 6.000 RPM, pero esas velocidades no tienen torque. Es lo mismo que en el caso de un auto, o sea, se necesita una caja de cambio, sea manual o automática, porque el motor está girando a RPM altas, que son mayores que las RPM que hacen las ruedas reales, pero necesito reducir esa velocidad. Entonces, en el caso de un auto, la reducción muchas veces parte en factores de 4 a 1, o sea, el motor está girando 4 veces más rápido que las ruedas, cuando el auto está en primera, y cuando el auto llega a quinta, normalmente el factor de reducción es inverso, es como el orden de 0.7, o sea, las ruedas giran más rápidas que el motor, por eso hay una caja de cambio que va transitando en distintos factores de reducción. En el caso de un robot, muchas veces esa caja es fija, factor de reducción fija. Típicamente uno encontraría aquí cajas con valores 20 a 1, o 40 a 1, depende del robot. Va a depender también del radio de la rueda y de la velocidad a la cual se quiera llegar. Pero después de este motor, para moverlo, necesita electricidad. Y aquí este módulo está representando la electrónica, y esa electrónica tiene que ser del tamaño correcto para el motor, como veíamos en el ejemplo sencillo de la silla de ruedas. Si yo digo que voy a poner unas baterías, aquí está la batería, y esta batería le suministra a la electrónica un voltaje y una corriente, que después se traspasa al motor, cada vez que el controlador, aquí hay un computador que está representado en esta caja, le dice al computador, mueve el motor. El usuario quiere que avances dos metros, o el programa dice, explora el espacio, así que tienes que avanzar. Entonces, no es que el computador le entregue corriente directamente al motor. El motherboard del computador no tiene la potencia eléctrica suficiente como para transferirle el motor. Uno podría ver, no sé, en juegos como el Lego Mindstorms, que es posible conectar un motor pequeñito al puerto USB, pero no tienen mucha potencia, y probablemente si uno hace algún hack y modificación tratando de poner un motor más grande conectado al puerto USB, uno va a dañar el puerto USB, porque le va a pedir mucha corriente, que no es capaz de dar, y si el computador no tiene la electrónica para detectar esa situación, finalmente se van a recalentar los transistores que están en la parte de la electrónica del puerto USB y se va a quemar. No sé, hay gente que trata de hacerlo y no se da cuenta de eso, pero es porque uno no puede usar el computador para suministrarle potencia al motor. Entonces aquí, como les decía, está la caja reductor, está el motor, la electrónica, pero además el computador necesita saber si las ruedas giraron o no giraron y cuánto giraron para saber si el robot avanzó o no. Por lo tanto, en el motor, aquí no está visible, pero en un extremo del motor hay un sensor, que típicamente se llama encoder, que está conectado al computador, que está diciendo cuántos grados giró el motor, y además uno no conecta las ruedas directamente al motor ni directamente a la caja reductora. Normalmente uno tiene que usar un rodamiento, esto en inglés se llama bearing, y al rodamiento, si bien se le hace pasar un eje, a ese eje se le acopla un plato, que se llama hub en inglés, es el plato donde se conecta la rueda. En internet uno puede encontrar un montón de proyectos por hobby donde agarran la rueda y la conectan directamente a un motor eléctrico de juguete. Entonces, mucha gente se queda con esa idea, claro, si el robot es pequeñito, y uno lo conecta a un motor pequeño, no va a pasar nada, porque el motor no se va a alcanzar a quemar, el voltaje y la corriente es muy bajo, pero ese robot probablemente, si choca con una pared, se va a quedar trabado, igual que los autitos de juguete. Tienen una electrónica muy sencilla, un motor muy simple, no tienen caja reductora, algunos sí tienen, se choca con una pared, no sigue avanzando, y lo que termina ocurriendo en esos casos es que la batería se degrada más rápido porque cuando el motor está bloqueado está entregando más corriente, tratando de avanzar, pero no puede, y la batería se caliente, y se gasta más rápido. Pero estas son todas las partes importantes en el movimiento del sistema. Visto desde una perspectiva más de un diagrama de bloques, tratando de esquematizar esto, nosotros vamos a tener la parte que interactúa con el entorno. En el caso del robot móvil, es la rueda o las orugas, es un robot que tiene orugas. No sé si vieron el video del robot que puse en el anuncio, un robot que hicimos hace unos años atrás en el laboratorio. Entonces, ese tiene orugas, y nosotros teníamos que hacerlo para distintos propósitos de investigación, algunos de esos tenían que ver con la capacidad de hacer un robot que pudiese servir para operaciones de búsqueda y rescate. Eso significa que si hay una persona herida, el robot arrastra una camilla, el robot tiene que ser capaz de tirar una persona de 80 kilos sin ningún problema. Por lo tanto, no nos servía un robot con ruedas, tenía que ser un robot con orugas, y básicamente eso fue lo que construimos. Por eso en el video aparece como andando en distintos lugares, era cuando lo estábamos probando. Entonces, primero hay que determinar dónde va a andar, cuál es la fricción y la atracción que se requiere para andar en distintos terrenos, las cajas reductoras, elegir los motores, este paso. Entonces, a lo que voy es que uno parte desde el mundo físico hacia el interior del robot, hacia la parte electrónica. Entonces, ya sabemos qué potencia física necesitamos, elegimos la electrónica adecuada, el controlador, puede ser un ardubino, puede ser un Raspberry, un computador. Y ese microcontrolador o computador va a necesitar comunicarse con el exterior, porque alguien controla ese robot. Ya puede ser un robot teleoperado, o podría ser un robot que es autónomo, pero igual alguien le tiene que especificar cuál es la misión. Además, si el sistema es muy complejo, probablemente no todo lo puede hacer el computador que controla el movimiento de los motores, es como el computador básico, y tenga que el robot tener otro computador adicional que esté haciendo otros cálculos de mayor nivel o de mayor complejidad, computacionalmente hablando, donde esté procesándose la aceleración, las mediciones del GPS, el robot podría tener sensores láser o de radar para ver cuáles son los obstáculos que hay alrededor y cámaras, para ver si hay una persona y ver hacia dónde está caminando esa persona y tratar de no chocar con ella. Entonces, computacionalmente, todo eso no se puede hacer en un ardubino o en un microcontrolador muy simple. Entonces, se necesita otro computador que se encargue de esas tareas. Y todo eso hay que alimentarlo. Entonces, otro problema típico que yo he encontrado muchas veces en la práctica o enseñando, es que las personas se olvidan de que cada una de estas piezas necesita una batería. Y al principio uno parte de nada. Voy a usar una batería de alarma de casa o estoy haciendo un robot pequeño o una batería de moto. Pero después, cuando uno empieza a sumar los consumos que tiene cada uno de estos elementos, vemos que ese consumo es bastante elevado y por lo tanto la batería que teníamos pensada no va a funcionar por mucho tiempo. Aquí está una imagen de los robots. Los dos que están arriba son robots que hemos desarrollado en proyectos totalmente hechos. En la universidad, el primero tenía que ver con un robot para ayudar a personas discapacitadas o que tenían enfermedades musculares degenerativas y que les impiden caminar o salir de su habitación. Están postrados y no tienen cómo interactuar con el resto de la familia. Entonces, el robot, la idea era que tuviese una cámara o pudiese transmitir a una pantalla que estuviese en la pieza de la persona, en la habitación de la persona y la persona podía controlar el robot en forma remota. De manera de ganar, aunque sea un poquito de interacción con el resto de la familia o de las personas que viven en su casa. El otro era el robot que les mencionaba para tareas de búsqueda y rescate y para probar otras estrategias de navegación en robótica, de control. Y, bueno, el grande es una modificación a una excavadora que hemos estado haciendo por años. Queremos que llegue a ser una máquina totalmente autónoma, capaz de excavar sola donde uno le diga. Y para eso tiene lásers. Aquí están los lásers que son básicamente una especie de radar. Tiene un espejo al interior que va desviando la dirección. Uno podría pensar, es como un puntero láser y yo el puntero lo apunto contra un espejito que va girando. Y eso va generando unos rayos. Y en el interior hay un cronómetro que básicamente cuenta el tiempo que tarda la luz en ir, rebotar contra alguna superficie. Aquí hay alguna superficie y volver. Y con eso el sistema va midiendo con errores de alrededor de 5 centímetros. ¿Cuál es la distancia hacia cada objeto que está alrededor de la máquina? No nos dice si el objeto es una persona o no. Y ahí entran los algoritmos más complejos de tratar de identificar. Porque lo que uno obtiene es una especie de contorno. Si yo estoy en una habitación, acá está el robot visto desde arriba, estas son las ruedas, el láser está apuntando hacia cada elemento y puedo tener patas de una silla. Pero el robot no sabe que solamente va a haber un objeto bastante delgado que reporta rebotes antes. Después hay otros puntos que son... Entonces hay algoritmos que se usan para tratar de identificar dónde están las paredes y dónde están muebles, personas. Y eso es computacionalmente costoso. Es interesante, es costoso desde la perspectiva de que analizar esos datos requiere muchas iteraciones en loops donde se van primero tratando de trazar líneas y hacer un ajuste a la ecuación de una recta, de una nube de puntos, a la ecuación de otra forma. Y a veces esto por sí solo es insuficiente y ahí se necesitan cámaras para reconocer objetos dentro del escenario. Los robots más sofisticados están haciendo eso. Si es una aspiradora robótica, probablemente por el tamaño no va nunca, aun cuando se equivoque y choque con una persona, nunca va a dañar a la persona. Por lo tanto, hasta donde yo sé, nadie le ha puesto cámaras a las aspiradoras robóticas. Si les han puesto láser, las más caras tienen láser, pero las más baratas tienen unos sensores que son como un switch de tacto. Entonces en la parte de adelante ponen una especie de botón que tiene un resorte internamente y cuando ese resorte se comprime, se activa el switch y la aspiradora sabe que tiene que retroceder. Este es otro robot que hicimos utilizando dos robots comerciales, un brazo robótico y una base, pensando en aplicaciones de cosecha automatizada para agricultura. Pueden ver que tenemos el mundo físico, esta es una representación de las secciones de hardware y software que tendría un robot. Y aquí he tratado, digamos, de resumir un solo gráfico todas las piezas que uno tendría que pensar al diseñar el robot. Desde el mundo físico, ¿no es cierto?, hay una interacción con los actuadores que de alguna manera alteran ese mundo físico. Y alterarlo puede ser interpretado de varias maneras. Si el robot es un robot móvil, uno podría pensar que esas ruedas están desplazándose sobre la arena, sobre la nieve y están dejando una huella. Entonces, esa es la parte que interactúa físicamente. Uno podría pensar en un robot que es un manipulador móvil que tiene un brazo montado encima y que ese brazo está cosechando frutas o está tomando algo y obviamente está interactuando con el mundo físico. Entonces, esa es la parte ligada al actuador. Pero por otro lado, nosotros tenemos que medir ese mundo físico. Tengo que saber si yo pude tomar el objeto que quería tomar o si sigue el fruto en la planta y no lo pude arrancar. Necesito sensores. Esas son las dos partes que interactúan con el mundo físico. Una vez que esos sistemas intercambian la información con el mundo físico, hay una parte que es la etapa de electrónica, de interfaces de hardware a bajo nivel, que se tiene que conectar con algo que yo defino como el layer de firmware o los drivers más básicos. Tienen que ver con los actuadores que mueven los motores, ya sean del brazo o de la base. Los controladores, ustedes con Giancarlo han visto control PID para poder hacer que el brazo o que el motor no gire libremente, sino que vaya a una posición deseada. Tengo que interactuar con las interfaces de comunicación. Por interfaces de comunicación, uno puede pensar el robot está conectado por un puerto USB con un cable, está conectado por Wi-Fi o por Bluetooth. ¿Qué interfaz? Puede que el robot tenga más de una, pero necesito definir cuáles son esas interfaces. ¿Cómo hablo con los distintos sensores? ¿Cómo hablo con el GPS? El GPS puede que se conecte por un puerto USB. Actualmente, generalmente, se utiliza el puerto USB para comunicarse con GPS comerciales que uno puede encontrar, pero los más antiguos utilizaban el puerto serial, que es un puerto que ya casi no está en los computadores comunes salvo algunos computadores más industriales que todavía siguen trayendo ese puerto. Necesito, como les decía, evitar colisiones y tener algún sistema, si es que el robot es muy grande, de detención de emergencia o paros de emergencia, que son típicamente botones bastante sobresalientes que se ponen alrededor del robot para que alguien los presione en caso de que el robot esté a punto de chocar con algo o con alguien. Y eso tiene que ser leído por la circuitería. O sea, lo primero que tengo que hacer es cortar la corriente de los motores. Más allá de la planificación de alto nivel. Después viene una capa de software que es más compleja que normalmente se llama middleware o la capa que yo llamo capa de algoritmos donde está la planificación de trayectorias. Si el robot es autónomo, el robot tiene que definir cómo moverse de un punto A a un punto B sin chocar y tiene que hacer su propia ruta. Tiene que poder estimar en qué posición está, hacer un mapa del entorno. No todos los robots son capaces de hacer un mapa del lugar. Entonces, esa es la capa de algoritmo. Y finalmente hay una capa que es la capa del usuario donde el usuario va a tener que interactuar directamente en la planificación de la tarea. Entonces, podríamos pensar en el robot Curiosity que está en Marte. El usuario de ese robot o las personas que controlan el robot de la NASA no están hablando a nivel de alterar el algoritmo de planificación de trayectoria. Eso ya lo probaron antes de enviar el robot a Marte y lo único que el usuario hace es decirle al robot yo quiero que avance tantos metros hacia adelante o hacia la izquierda o en una cierta dirección. Quiero que evites ciertos terrenos con una pendiente superior a tanto para no desgastar las baterías tan rápidamente o pendientes negativas, ¿no es cierto? donde el robot pueda quedar entrampado en algún hoyo del cual después no pueda salir. Entonces, hay una interfaz que en el caso por ejemplo de los robots médicos puede incluso incluir una interfaz áptica. O sea, donde hay una realimentación de la fuerza que hace el brazo hacia el usuario. El usuario puede tener un headset de realidad virtual pero además podría tener también información o feedback áptico y cada una de estas etapas se implementa con distintos lenguajes de programación. Aquí en estos recuadros que están en el lado derecho yo he puesto los lenguajes que típicamente se utilizarían en un prototipo o en un robot que uno podría estar armando por hobby rápidamente pero si uno empieza a mirar cómo están hechos los robots de tipo industrial uno se va a dar cuenta que normalmente están programados en C y no en Python. Entonces, a bajo nivel si uno va a armar un robot como prototipo perfectamente uno podría usar un Arduino o un Raspberry pero no son microcontroladores que estén probados para estar funcionando 24 horas al día todos los días del año en una fábrica. Hay robots que están en fábricas que están operando de manera continua y solamente se apagan por periodos cortos cuando se hace mantenimiento pero generalmente están en operación. Por lo tanto tienen electrónica que ha sido validada en condiciones de operación continua que no es el caso de un Raspberry Pi común y corriente o de un Arduino. por eso aquí dice otras plataformas. Después en la capa del firmware o de los drivers normalmente uno va a tener que esas partes están programadas en sistemas operativos ya sean Linux o Windows y generalmente van a utilizar o lenguaje de máquina o están compilados en C C++ uno podría tratar de hacerlo en Python pero finalmente uno tiene que hablar con el hardware y eso significa alterar registros dentro de la memoria del hardware del computador y eso solamente no se puede hacer con lenguajes que finalmente están compilados. Y después está la etapa de algoritmos en los algoritmos si uno está prototipando puede perfectamente usar Python es más lento si uno sabe utilizar C o C++ eso sería para una versión más comercial y lo mismo en la interfaz de usuario uno puede hacer interfaces de usuario con Python es rápido hacer la interfaz pero no son interfaces que responden muy rápido. Entonces eso es con respecto a la arquitectura más de software y hardware y después viene una sección que tiene que ver con el desarrollo del movimiento que era la idea con la que partimos al principio de esta clase entonces aquí hay algunos ejemplos está el ejemplo de la silla de ruedas está el ejemplo de un vehículo de alto desempeño los pueden revisar y pueden ver cuáles son las fórmulas que se utilizan en estos casos vamos entonces a dejar esta primera parte de la clase hasta aquí de la clase de la clase de la clase Gracias.